Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a obtener bastante. ¿Y por qué también estamos en este edificio? Pues aquí durante muchos años, como te he dicho, ha habido muchos grupos de teatro, muchos conciertos de todo tipo y nos han llegado algunos testimonios y te puedo asegurar que de primera mano de algunas visiones, de algunos movimientos, de algunas sombras que han visto en este auditorio. Si te parece o sonar, te voy narrando un poco. Estoy entrando ahora mismo por la entrada grande, por la que era antes la principal. Y entro y bueno, como te comentaba, está ahora mismo totalmente reformado y en la entrada lo que nos encontramos es como una pared de madera, que es donde está ahora mismo la grada. Y me voy a ir para uno de los pasillos de la izquierda. Aquí te cuento, José Manuel, que en la primera investigación que hicimos pudimos ver un movimiento extraño de uno de los cables que tiene la cámara. También captamos algunos orbes, que bueno, aquí tenemos una colección de orbes increíbles, no te lo puedes ni imaginar. Y en esta parte también, en la grabadora, pues obtuvimos una psicofonía bastante escalofriante. Estoy pasando ahora mismo por el pasillo, el pasillo izquierdo de lo que sería el auditorio. Voy andando por aquí. Y ahora mismo he llegado a lo que sería el escenario principal, que ahondando un poquito más para adentro, que ahora te contaré lo mágico que también tiene este auditorio, me pongo en el escenario principal y desde aquí pues se puede ver perfectamente todo el auditorio, el patio de butacas. Y también puedo ver una de las cámaras que pusimos en plano general desde la parte de arriba, donde también los resultados de orbes fue algo espectacular. José Manuel, ya como te dije, te lo enseñaré algún día, lo enseñaré a toda nuestra audiencia para que puedan ver un poco todo la cantidad de orbes que pudimos captar aquí. Estoy por el escenario. Están aquí mis compañeros, que ahora les pasaré por supuesto para que expliquen algunas cositas. Y ahora voy a ir por el pasillo izquierdo del auditorio. Para que me entendáis, los que no he visitado esto, el auditorio tiene un patio central de butacas y tiene dos pasillos a los lados, por donde ir una parte al cuarto de baño y por otra parte a por donde se entra al auditorio. Recordar que esto fue una iglesia, que es un edificio antiguo y que, bueno, que se ha rehabilitado como auditorio, que yo creo que pocos auditorios tienen estas características, ¿no? Ahora me encuentro en el pasillo derecho mirando lo que sería el escenario. Este pasillo es uno de los más activos de la primera investigación que estuvimos aquí, José Manuel. Algo curioso que tiene también este auditorio, como antigua iglesia, es que tiene todavía tumbas. Tiene tumbas, que estoy viendo ahora mismo una de ellas en el suelo. Y, bueno, se dice que esto da unas escaleras que abajo del todo, pues hay como… Bueno, era como un sitio donde los familiares, pues, si tenían una devoción a una determinada imagen, pues, pedían ser enterrados aquí. También esta iglesia fue el lugar para dormir, lugar de comida de muchos monjes que venían de fuera. Por lo tanto, aquí también habían enterrado monjes. Y en este pasillo en concreto, José Manuel, obtuvimos una psicofonía escalofriante en la cual se escuchaba una mujer cantando. También muchísimos orbes. También el cable sufrió un pequeño tirón. Así que vamos a ver qué ocurre esta noche. También estaremos un poco atentos contándote lo que ocurre. Ahora me voy a ir. Salgo para el patio interior de lo que sería la antigua iglesia. Un patio que ahora mismo está inutilizado, ya que todavía está en reforma y no se puede entrar. Y por este pasillo, por este patio, se accede a los cuartos de baño. Cuando vienes a ver una obra o vienes a ver algún espectáculo, pues, en los cuartos de baño tienes que salir fuera a lo que sería el antiguo patio de la iglesia y te llevas a un lugar donde están los cuartos de baño. Aquí se puede ver, antes de entrar a los cuartos de baño, un escudo antiguo. ¿Y por qué vengo a los cuartos de baño? Pues porque en estos cuartos de baño también nos han llegado testimonios. En el cuarto de baño de las mujeres nos han dicho que se ha visto reflejado en el espejo que ahora mismo voy a entrar. Estoy ahora mismo dentro del cuarto baño de las mujeres. Y en este espejo en el cual me estoy mirando ahora mismo, pues, se dice que nos llegó un testimonio de una mujer que vio a una mujer reflejada en este espejo. Aparte también, algunos ruidos extraños que también les vino, escucharon en esta zona. Y es curioso porque justamente detrás del espejo, José Manuel, me asomo y veo como que da a un patio, al patio que está pegado a lo que sería el ayuntamiento. Como te digo, está pegado esta iglesia a lo que es el antiguo palacio. Y ahora me acerco al cuarto baño de los hombres, donde también nos llega un testimonio de un grifo que, como oyes aquí, pues se encendió totalmente solo. Y este testimonio sí que me llega también de primera mano. Bueno, salimos del cuarto de baño. Te estoy dando como un recorrido rápido. Y me voy a acercar a uno de los puntos más fuertes de este auditorio, ¿no? Uno de los puntos donde sí que se han visto muchas visiones, donde sí es cierto que se presienten. Siempre hay como mucho frío, como que te sientes incómodo y observado, ¿no? Bueno, vamos a bajar. Compañeros, voy a bajar un momentito abajo. Ya subo otra vez. Vamos a bajar un momentito a lo que serían los vestuarios de este auditorio, que es como una antigua crista aquí. Bueno, decirte también que este edificio estuvo, en el tiempo que estuvo abandonado, sufrió de mucho expolio, sufrió de mucho vandalismo, se llevaron muchas cosas. O sea, ahora mismo he bajado una escalera y me sitúo justamente debajo del escenario, donde es una antigua crista que había aquí. Aquí, cuando se empezó a reformar esta parte, se encontraron tumbas, se encontraron huesos. O sea, que esta es una zona bastante caliente de fenómenos extraños. Aquí tenemos puestas ahora mismo dos cámaras. En la primera investigación que hicimos también pusimos dos cámaras. Y aquí, José Manuel, obtuvimos lo que seguramente fue la psicofonía más fuerte de todas. Ya que escuchamos como, bueno, ha habido varias reinterpretaciones, ha habido varias interpretaciones, pero la más sonada era como si fuera como una especie de exorcismo o como alguien que es maltratado, como alguien que es torturado. La verdad es que la psicofonía es totalmente impresionante. Se escucha una mujer gritando. Lo característico también de esta parte es que está en dos zonas. Tú bajas, te encuentras una primera parte del vestuario y bajas más abajo, que es donde yo estoy bajando en estos momentos, y te encuentras la zona de vestuario más abajo, donde ya sí que estamos justamente debajo del escenario. Aquí estoy viendo dos tumbas, dos antiguas tumbas, donde estaban enterrados los restos de la familia de Medina Sidonia. Actualmente no hay huesos, es cierto, porque se llevó todo, pero la verdad es que las tumbas que estáis viendo aquí abajo, la verdad es que impresionan un poco. Además tienen como unas calaveras pintadas en la parte de arriba, que la verdad es que impresionan bastante. Ya estáis viendo la reverberación que hay aquí. Y la verdad, José Manuel, es que aquí, en este lugar en concreto, cada vez que bajas notas un frío especial, notas incomodidad, notas como que aquí hay algo más que está contigo, como que no estás solo. Bueno, nos llega un relato bastante espaluznante de esta zona, y es que un grupo de teatro estaba aquí actuando, y estaban todos los actores y actrices arriba para empezar, cuando una de ellas baja aquí, donde estoy yo ahora mismo, porque decía que se le había olvidado algo, y ve a una mujer de negro. Claro, ella se creía que era una de las actrices, y cuando sube, se da cuenta de que está todo el elenco arriba, y pregunta, dice, oye, ¿alguna de ustedes había bajado? Dice, no, no, estábamos todas aquí. Dice, no, es que acabo de ver a una mujer de negro abajo, y me creía que era alguna de ustedes. Y muchas otras historias que nos llega de esta parte, José Manuel. También tiene un cuarto de baño, que si avanzamos un poco, ahora mismo está en toda la oscuridad. También está reformado, tiene, bueno, todo lo necesario, duchas, pues, todo reformado, porque ya te digo que esto estaba prácticamente abandonado hasta no hace mucho, porque aunque se utilizara como auditorio, pero estaba totalmente en abandono. Y José Manuel, si te parece, para ir terminando esta primera parte, te voy a pasar con uno de mis compañeros, para que te explique que es el que está llevando también un poco a cabo todo el tema de las investigaciones, ¿no? Bueno, el compañero Israel, que es compañero también de, bueno, de la granja Warren, pertenece al equipo de la granja Warren, equipo de investigación, es el que dirige las investigaciones que ya hemos hecho por aquí, por San Lucas, que por supuesto te iremos contando algunas cosas más, Israel. Te queremos saludar desde Voces del Misterio, José Manuel García Bautista. Y, bueno, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes y en especial a ti, José Manuel. Estamos aquí, bueno, como mi compañero te ha estado comentando, montando ahora mismo lo que es el, digamos, el dispositivo técnico, ¿de acuerdo? Que si quieres te comento un poco qué estamos utilizando. En principio, yo soy un poco a la antigua, ¿no? Yo utilizo grabadoras o bien de bobina abierta o bien digitales, ¿no? Que son las más comunes ahora mismo. El tema de las Spirits y demás. Yo sé que ustedes, digamos, las utilizáis, como la Ovilus y demás, y la Spirits Radio, pero sé que las tenéis modificadas, ¿no? No son, digamos, las que se suelen vender por ahí, que a mi modo de ver, pues, bueno, son barridos comerciales que dan falso positivo y prefiero un poquito desligar la paja, ¿no?, de eso y ir un poquito más específicamente a algo más seguro. Y, nada, hemos montado ahora mismo seis cámaras infrarrojas alrededor de los puntos, digamos, donde hemos tenido evidencias en una investigación anterior, ¿de acuerdo? En cada cámara lleva, aparte de su vídeo, su audio, ¿de acuerdo? Ponemos también grabadoras TASCAN digitales junto con las cámaras para tener un audio duplicado, porque la mayoría de las veces, pues, grabamos alguna parafonía en una sí y en otra no, para tenerlo controlado. Y hemos puesto también detectores de movimiento por infrarrojo pasivo en los pasillos. Hemos montado también unos rempos hechos por mí, ¿de acuerdo? Tanto los rempos como unos sensores por ultrasonido, que los hago yo. Yo soy informático y, bueno, me manejo con la electrónica y me gusta saber lo que utilizo, ¿no? Más que lo que se compra por ahí comercial, ¿no? Por lo menos si hay algún fallo o alguna historia, sé por dónde van los tiros y me dan más seguridad, ¿de acuerdo? Y, bueno, hemos empezado hace relativamente poco tiempo. Hemos estado montando durante un par de horas todo el dispositivo y ahora, bueno, ahora vamos a silenciar todo bastante. Estamos aquí en el equipo de cuatro personas. Vamos a apagar todas las luces para entrar también un poquito en vibración tranquila de vamos a intentar conectar, ¿de acuerdo? Y, bueno, en principio, aquí como es la segunda vez que venimos, es como que tenemos una batería de preguntas hechas en base a las evidencias que hemos sacado en la vez anterior con supuestas entidades, energías, espíritus, como lo queramos llamar, para, digamos, meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Vamos a intentar forzar, entre comillas, con respeto, como siempre, un poquito el tema de la fenomenología, a ver si tenemos suerte. La verdad es que aquí, la primera vez, cuando estuvimos haciendo la experimentación, digamos que en vivo, no tuvimos ninguna evidencia así destacable, bueno, alguna, pero la hemos descartado, nos hemos dado cuenta que podía haber una explicación totalmente lógica y, en cambio, después, revisando tanto horas y horas de audio y vídeo, sí sacamos bastantes evidencias. Me gusta siempre, como os he comentado antes, poner grabadoras digitales aparte de las cámaras porque voy sincronizando los tiempos, ¿no? Entonces, en cada momento sé en dónde estamos cada uno del equipo para descartar después, pues, falsos positivos, ¿no? Pasos, susurros, palabras, cualquier tipo de voz. Me gusta ser muy meticuloso en ese sentido. Entonces, tú sabes bien que lo bonito muchas veces ya no es la experimentación, sino después el análisis, ¿no? Que la gente se cree que con un equipo informático le damos a un botón y ya salen, hay un detector de psicofonías, un detector de presencias o de imágenes, ¿no? Y sabes perfectamente, y todos los compañeros que nos dedicamos a esto, que el análisis es una parte muy, muy fundamental de la experimentación, ¿no? Porque tenemos que comprobar y cernir en cada momento algo lógico que nos dé una explicación lógica a cualquier sonido, a cualquier imagen y nos ayuda mucho todo el tema de mediciones, ¿no? También tengo medidores de campo que los voy utilizando más que para detectar porque me gusta saber cómo está la instalación eléctrica del sitio, saber dónde puede haber una variación de algo antes de la experimentación para después, pues igual, quitar siempre falsos positivos, es decir, separar lo que realmente puede ser una evidencia de lo que no. Y cuando ocurren cosas ocurren, cuando no ocurren, no ocurren, ¿no? Queremos siempre sacar algo, pero la mayoría de las veces, pues bueno, queda todo un poco en saco roto, ¿no? Pero la verdad es que hemos tenido en esta última experimentación aquí bastantes evidencias muy claras, perfectamente contrastadas, tanto en la zona de la cripta como en los pasillos, ¿no? Y, en fin, vamos ahora a empezar un poco, como os he comentado, a forzar el fenómeno o lo que se mueva por aquí. Y nada, te paso otra vez con mi compañero, ¿de acuerdo? Y nada, un saludo y un abrazo muy grande. Bueno, pues, José Manuel, como te ha comentado el compañero Israel, vamos a comenzar ya a apagar luces y a ver qué ocurre, ¿vale? Y, bueno, te iremos informando un poco a ver qué es lo que va pasando, ¿vale? Si no, bueno, si no sacamos evidencia ahora mismo, si no ocurre nada extraño, ya no te preocupes que os contaremos más en detalle lo que vayamos obteniendo, ¿vale? En principio, conectamos, cerramos conexión aquí. Era la primera conexión que se tenía, precisamente, con nuestro compañero José Manuel en ese lugar. Pero hubo más. Hubo una nueva conexión en la que tuvimos la oportunidad de hablar sobre cuánto estaba aconteciendo esa noche en el teatro. Bueno, José Manuel, son las 1 y 20 de la madrugada. Estamos ya, seguimos aquí, haciendo varios experimentos. Puedo ver en el monitor, en los monitores que tenemos aquí de las varias cámaras, hemos observado muchísimos orbes, sobre todo en el patio de butacas principal. En la crista de abajo, también es donde se observa muchísimos orbes. La luz del cuarto de baño de fuera, exterior, donde tenemos una cámara, se ha encendido sola, sin tener a nadie al lado. Y, bueno, ahora mismo estos son un poco los hechos, no para de escucharse, como crujidos, ruidos, por todo el auditorio. Y, bueno, vamos a proceder ahora, van a proceder los compañeros a realizar una sesión de Ouija, a ver qué pueden sacar de ahí. Y la noche seguía y seguía la investigación de nuestro compañero en el teatro. Tercera conexión que realizamos casi para despedir a altas horas de la madrugada en un punto donde se estaban viviendo hechos, cuando menos difíciles de explicar. Bueno, José Manuel, pues te mando una última conexión, un último audio desde aquí, desde el Auditorio Manolo Sanlúcar. Y, bueno, estamos ya recogiendo los aparatos, tenemos que revisar todos. Y, bueno, como cosa curiosa, como te he comentado, ha habido un par de aparatos de detectores de movimiento que se han vuelto locos. Lo hemos tenido que deconectar porque no paraban de sonar. Y en la sesión de Ouija que se ha realizado, ha salido una niña que dice que la metieron aquí en esta iglesia con 3 años y que falleció con 15 y que no recordaba muy bien cómo fue. También salió como una monja que vivía aquí, que también falleció en este lugar. Y más abajo en la crista ha salido como una especie de espíritu, un poco hurlón, que se ha empezado a cachondear un poco de nosotros. Y, bueno, parecía ser que le molestaba un poco nuestra presencia, según nos decía, nos hacía saber en la tabla Ouija. La verdad que, bueno, al fin y al cabo, también nos ha dicho que falleció en esa parte y que la habían torturado. O sea, que hay mucha historia aquí escondida que habrá que ir descubriendo muy poquito a poco. Con que nada, José Manuel, te emplazo tanto a ti para que vengas un día aquí a visitar este gran edificio que, la verdad, que de noche impone bastante. No te voy a mentir. La verdad que de noche es un edificio que es difícil estar aquí solo. Es complicado porque ciertamente es un edificio grande, es una iglesia antigua, tiene mucho recoveco y ciertamente, como te digo, impone bastante. Solamente también verlo desde fuera, ¿no? Bueno, con que nada, como te digo, te emplazo a que visites un día este edificio que a ver si podríamos hacer una investigación por aquí juntos. Por supuesto, estás invitado. Y a todos los oyentes de Voces del Misterio que también deciros que cuando llegue el momento publicaremos un pequeño documental de lo que hemos captado aquí. Y, como ya os dije, en esa primera investigación que hicimos ya obtuvimos cosas bastante fuertes. Con que nada, tenemos que revisar el contenido de aquí. La verdad que la experiencia ha sido muy buena. Y, bueno, volver a aprovechar para dar las gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Por supuesto, abrir las puertas, ¿no? A que todos aquellos que nos estén escuchando puedan visitar nuestra ciudad y, bueno, acercarse aquí al Auditorio Manolo Sanlúcar, que ya recuerdo que está en la parte de arriba de la cuesta de Belén. Pues nada, José Manuel, un placer haber estado intentando acompañar un poco a la Audiencia de Voces del Misterio. También dar las gracias a mi equipo de investigación, al equipo de investigación de la Granja de los Borren. Y, nada, estar atentos a las redes sociales que iremos publicando todas las cositas. Un abrazo, José Manuel. Y justo cuando habían cerrado, cuando habían recogido todo el equipo, se vuelve a producir un hecho desconcertante que él, a posteriori, nos comenta. Estábamos recogiendo a las 4 de la mañana, ya teníamos todas las cámaras desmontadas. Se escuchó abajo como un fuerte arrastrar de algo, que nos quedamos todos callados. Y está grabado en una de las grabadoras. Ahora tendremos que comprobar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Cuando empecemos a revisar el material. Pero sí que es cierto que lo que hubiera allá abajo parece ser que quiso llamar la atención antes de que nos fuéramos. Porque la verdad que fue un ruido bastante, bastante fuerte. Era la investigación de nuestro compañero José Manuel en este punto de Sanlúcar de Barrameda que, como ven, ha generado un nuevo fenómeno. Un nuevo fenómeno en el que estuvo Voces del Misterio y, por supuesto, él, para investigarlo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. A continuación, nos vamos con nuestra compañera Ana Garrido a un psiquiátrico, a Penhart, donde le garantizo que no sé si es peor los fenómenos paranormales que se viven en su interior en la actualidad o las condiciones de vida que tenían sus pacientes antaños. A mediados de octubre vienen los obreros. ¿Estáis disponibles, muchachos? Tengo a cuatro tipos realmente buenos y en una semana listo. ¡Qué rápido! Necesito el trabajo. Así que los locos están en la calle y nosotros con las llaves del maricomio. Deberías estar agradecido, amigo. Te sacarás un dinerito. ¿Y cuál es el truco? El escándalo de Patricia Willard, 1984. Me intenta recordar qué pasó hace 22 años. Utilice su... Los loqueros creyeron que con estas nuevas técnicas que habían diseñado podrían liberar recuerdos ocultos. ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Quiero irme a casa. Yo no se lo diría a nadie, porque si descubren lo de Han, descubrirán el resto. Y los demás. Quiero ir a casa. Lo siento mucho. Y esta noche hacemos una visita. Una visita a un lugar encantado. Un lugar con mucha historia. Lugares donde parece que se establece un nexo entre el trastorno mental y el suceso paranormal. Lugares que nos hacen erizar el vello solo con escuchar su nombre. Hoy nos vamos a un psiquiátrico. A un psiquiátrico de miedo. Y esos son precisamente de aquellos donde se materializan las peores pesadillas. Nuestra compañera Ana Garrido nos lleva hoy de viaje para contarnos la historia del manicomio de Penhards. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches, José Manuel. Tú sabes que yo suelo decir que el amplísimo mundo de lo paranormal cuenta con infinitamente más preguntas que respuestas. Y a veces podemos hacer poco más que aventurar teorías. Sin embargo, parece existir efectivamente una relación más o menos directa entre el dolor humano y esas manifestaciones que nos llevan a decir que un edificio está encantado. Son muchos, de hecho, los casos hallados y publicados que nos hablan de construcciones dedicadas al ámbito sanitario. Los hospitales y manicomios suelen ser lugares en los que el sufrimiento se acumula, lógicamente. Sus salas, en su momento escenario para el comienzo de la vida, pues al final son también el lugar donde muchos cierran el telón para siempre. Tras además no pocas penurias en muchos casos, sobre todo si se trata de enfermedades de penosa evolución. El dolor y su relación con la psique humana parece ser la clave. Por eso mismo, no es extraño escuchar historias sobre manicomios que al cierre comenzaron a presentar fenomenología paranormal. Ese y no otro es precisamente el caso de la que fue la Escuela y Hospital Estatal de Pennhurst, una institución pública que en principio estaba destinada al tratamiento de epilépticos y enfermos mentales. Estaba ubicada en Spring City, que es un municipio de la zona este del estado de Pensilvania, y nos vamos, pues como ya se imaginarán los oyentes y como me están escuchando, pues para Estados Unidos. Aunque en sus comienzos la idea de la fundación de Penhurst podría haber sido buena, todo se fue complicando de un modo salvaje. Pero no adelantamos acontecimientos, Ana, y vayamos paso a paso. Cuéntanos qué hace tan peculiar a este lugar. Bueno, se trata de un complejo de gran tamaño. De hecho, fue uno de los más grandes existentes en Pensilvania en la época. Comenzó a construirse para 1903 y en 1908, con lo mínimo indispensable, entró en uso. Hablamos de pabellones de alojamiento con pequeñas habitaciones de hasta tres camas y dormitorios quizá algo más amplios con espacio para entre ocho o diez internos. También contaba con aulas, salas de día para hacer ejercicio, pabellones de terapia ocupacional industrial o agraria, casas para el personal del centro, un hospital que no funcionó hasta 1921. También tenía, pues, un auditorio, capillas. Es decir, estamos hablando de un campus de 570 hectáreas ocupadas por 17 edificios. Muchos conectados entre sí mediante túneles que se utilizaban para trasladar residentes entre otros usos, ¿no? Y también mercancías, etcétera, etcétera. Y también contaba con terrenos cultivables. Como bien decías, la idea inicial, pues, no era mala. Su objetivo principal, cuando se instituyó, era que los internos, que la mayoría estaba entre los 10 y los 30 años, fuesen todo lo independientes que sus condiciones mentales les permitiesen. De este modo, la institución se configuró en sus inicios casi como cualquier centro actual de terapia ocupacional, con la diferencia de que los usuarios pernoctaban allí y la atención era 24-7. Si no hubiera cambiado esa dirección, y de hecho, así se retrataba en los folletos informativos y publicitarios de la época, Pennhurst hubiera sido una salida fantástica para familias que, en aquella época, desconocían por completo cómo lidiar con este tipo de discapacidades y con los trastornos relacionados con la salud mental. Y, en principio, algo que estaba bien planteado, ¿qué pasó para que este panorama que me acabas de retratar se torciera de una forma tan abrupta e irremediable? Pues ocurrió que, aunque una parte de los pacientes eran ingresados por sus familias, ciertas presiones estatales les obligaron a aceptar a otros que estaban allí por orden judicial. En aquellos años la sobreocupación de las prisiones norteamericanas era un problema importante. Eso también afectaba a centros penitenciarios especialmente pensados para reclusos con problemas mentales, que, dicho sea de paso, en su mayoría poco tenían que ver con la gestión de discapacidad alguna. Una institución como Penhars con su superficie y su capacidad teórica de gestión era un caramelito para las instituciones estatales y jurídicas. Por ello, como decías hace un momento, se produjeron duras presiones por parte del gobierno para que comenzaran a aceptar reclusos con problemas mentales. podemos pensar que no tiene ninguna lógica actuar así sobre una institución cuyo objetivo, como hemos indicado anteriormente, era conseguir que sus usuarios consiguiesen la mayor independencia posible, pudiendo hacerse cargo incluso de su propia manutención a través de terapias ocupacionales y sistemas de enseñanza de oficios que perfectamente hubieran podido llevar a cabo. Pero claro, a las instituciones solo les preocupaba hacer algo con esos reclusos que hubieran tenido que ir a otro tipo de institución y metieron a Penhurst en un saco que para nada le correspondía. Así, el personal pronto se encontró totalmente desbordado con casi dos mil personas y a pesar de que en un principio se pensaba que era para niños y jóvenes, estos se vieron mezclados con delincuentes, prostitutas, vagabundos, inmigrantes sin recursos. Al final, allí se acabó mandando a todo tipo de personas que no se sabía qué hacer con ellas. Como pasaba un poco en el manicomio de la Cazañeda, en el manicomio en el neuropsiquiátrico de Argentina, es decir, siempre la sobrepoblación de pacientes, la falta también evidentemente de recursos para hacer frente a tantos pacientes pues acaba llevando a una situación límite, pero no se suponía que era una institución de cuidado psiquiátrico, claro, eso me lleva a plantear otra pregunta, ¿cómo es posible que se llegara a ese punto? Pues fíjate, un punto caracterizado por problemas de hacinamiento que eran quizá los menos, porque, pues bueno, estar hacinados más o menos se puede soportar, pero claro, deficiencias higiénicas y de nutrición te puedes imaginar. Como bien dices, se suponía que era para el cuidado psiquiátrico, pero pronto los procedimientos empiezan a ser más propios de un establecimiento penitenciario que de un centro médico social y os recuerdo que había niños de 10 años ahí, terrible, evidentemente tú no puedes manejar igual a 50 eternos que a 2000 y la verdad no sé hasta qué punto habrían tenido alguna posibilidad de hacer las cosas de un modo distinto, sobre todo teniendo en cuenta que la esencia de la institución se vio rápidamente alterada por ese sistema judicial, no fue un cambio paulatino, fue un cambio muy rápido, es decir, esta evolución o casi más involución si quieres, era fácilmente previsible cuando comienzan a derivar allí a personas de todo tipo de condición que el sistema quería sobre todo sacarse de encima a toda costa, ¿no? Al final, pues esto deriva en un maltrato total a quienes más protección necesitaban, básicamente, que es lo que le eriza a uno los vellos de la piel, hablamos de tratamientos indebidos porque se recurría a dosis excesivas de medicación con el objeto de tener tranquilos a los internos, hablamos de que les ataban y les mantenían en condiciones de vida inhumanas e insalubres, no vamos a empezar a pensar que pasaba con el orín y lo que no era el orín, tras horas y horas y horas y días atados a esas camas, ¿no? como podrás intuir también se utilizaba el electroshock como terapia y la esterilización de los pacientes, principalmente mujeres, también era corriente, es decir, la situación dantesca. Situación dantesca, fíjate, Ana, que hoy día hay un psiquiátrico, Federico Mora, se llama, en Guatemala, que todo lo que me estás contando en la actualidad es lo que viven dentro. Es que es terrible. Yo estuve hablando con, precisamente para el libro Manicomio Maldito, un poco documentando manicomios en el mundo, ¿verdad? Ojo. Y di con este de casualidad y estuve hablando con instituciones de salud de allá, de todo lo que es el país y me comentaban que aquello más que un psiquiátrico era una cárcel, pero sin carceleros y que los pacientes estaban atados, no había cama, no había nada. Era como una cárcel del siglo XVII, del siglo XVIII, o sea, terrible. Yo, en mi cabeza no cabe, pero claro, cuántas cosas se hacen en nombre de la ciencia y cuántas veces también se hacen por el presunto bien de la sociedad y al final se está causando un perjuicio. Oye, Ana, ¿y los familiares no se quejaban de cómo se trataban a los chicos que ingresaban allí al margen de las sentencias judiciales? Pues aunque resulte duro, tenemos que ponernos en contexto. Me sirve para ello, fíjate, el caso de un caso super sonado, bueno, super sonado para los que lo conocemos, ¿no? Porque, por la persona de la que se trató. Pero sí que es cierto que posterior, también hay que decirlo, ¿vale? Y es el caso de Rosemary, la hermana casi desconocida de John Fitzgerald Kennedy. Efectivamente. Efectivamente. Desconocida, ¿por qué? Pues porque en aquellos años contar con una persona en la familia que tuviera ese tipo de problemas era poco menos que una deshonra, era algo que había que ocultar. Y diríamos, Julín, ¿qué nazi es esto, no? Pero es que es así. En aquel momento era así, era como un lastre, ¿no? En el mejor de los casos, simplemente era cuestión de que la gente corriente, es decir, no que no los quisieran en su familia, y eso en el mejor de los casos, sino que la gente corriente no tenía conocimiento sobre cómo lidiar con estas cuestiones. No sabían tratar una situación así. Hoy en día tenemos la bendita suerte de que hay un montón de profesionales que apoyan a las familias que tienen en su seno un miembro que tiene algún tipo de problema de salud mental, alguna discapacidad, pero en este momento estamos hablando de 1900 y poco, no llegábamos a 1950 ni de lejos, ¿no? Cuando esto empieza y estamos hablando de que no había herramientas que permitieran a las familias gestionar algo así. Entonces, por mucho que les quisieran, ¿no? al final necesitaban derivar a ese familiar, a este tipo de instituciones para que estuvieran en algún sitio, o bien donde pudieran darles los cuidados que necesitaban y que la familia desconocía, o bien, y ojo, que lo que voy a decir es muy duro, molestaran lo menos posible en el devenir del resto de los mios, ¿no? Fíjate que además estamos en un momento tratamiento en el que empieza a ponerse de moda el electroshock como un tratamiento que se vendía como la panacea para cualquier tipo de afección mental. Daba igual que fuera lo que hoy sabemos que es autismo, que fuera cualquier tipo de discapacidad, que fuera un problema de esquizofrenia, que fuera daba lo mismo, todo se trataba igual. El electroshock era la panacea, era la cura absolutamente para todo. Y esta cuestión otra vez entronca con el caso de Rosemary Canerí, al igual que la consecuencia directa del ingreso de estas personas a este tipo de instituciones. ¿Qué pasaba? La familia los visitaba. Al principio, una vez, poco a poco iban espaciándolo en el tiempo y al final estas personas se quedaban abandonadas en estas instituciones. A Rosemary le pasó después de haber decidido su padre someterla a este tratamiento de electroshock quedó de tal manera que la dejaron olvidada como el que deja algo en un rincón. Pues así estaban los internos no judicializados de Penthurst. Su familia los visitaba muy poco después del ingreso cada vez menos iba pasando el tiempo y allí se quedaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que se quedaban con el cariño del personal institucional como único contacto con algo emocionalmente positivo cuando lo había. Teniendo esto en cuenta la familia no tenía ni idea de lo que pasaba allí en la mayoría de los casos y quien no sabía al estar judicializado a la institución tampoco tenía mucha posibilidad de que prosperara ningún tipo de réplica. fíjate que en el caso de Rosemary Rosemary y Kennedy le llegan a hacer una lobotomía efectivamente también con lo cual la dejan lista y dicen que ese es uno de los de las grandes vergüenzas entre otras muchas que tuvo el clan Kennedy que como bien sabe los Kennedy no era una familia de santos ni mucho menos en todo lo contrario estaban relacionados con la mafia contrabando de alcohol contrabando de tabaco vamos que el patriarca de los Kennedy agüita tenían bastante trato con la mafia entonces a Rosemary la lobotomizan y la dejan pues evidentemente casi como un vegetal hasta hasta esta historia que nos has contado desde luego es tremenda pero antes nos daba algunos nombres Bill Bardini se involucra en todo lo que la cuestión del manicomio de Penhouse y a partir de ahí salta a la prensa y debido a ello que supuso el trabajo de de este periodista de Bill Bardini para que se popularizara y se supiera tanto de lo que ocurría en Penhouse pues fíjate tardó nada menos que 60 años José Manuel 60 años de barbarie 60 años de sufrimiento acumulado entre esos muros sufrimiento de grandes y de pequeños sobre todo pequeños que encima ni entienden siquiera por qué están ahí o por qué están sufriendo eso pues como no podía ser de otro modo todo todo fue a más fue escalando 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 desde este principio hasta estos años casi los 70 en los cuales el periodista Bill Bardini rompe el silencio sobre las terroríficas condiciones en Penhouse él contaba que jamás olvidaría haber visto a niños casi bebés fíjate que ahí había bajado incluso la edad porque estamos hablando de entre 6 meses y 5 años ahora mismo tengo la piel de gallina totalmente o sea desde las roñas de los pies hasta el último pelo de la cabeza por lo que te voy a contar imagínate niños entre 6 meses y 5 años metidos en jaulas y nos parecía terrible lo que hemos visto de Donald Trump imagínate niños que viven ahí siempre toda su existencia ¿no? abandonados durante días sobre su propia inmundicia y sus propias heces sin que nadie se preocupe de ellos para entonces ya había 3.700 personas hacinadas en unas instalaciones que habían sido construidas para una cuarta parte de ellas muchos de ellos fueron encontrados por sus propios familiares con moratones rasguños arañazos marcas de mordiscos huesos rotos y con muchísimas otras señales de maltrato físico estando atados en las camas que ocupaban lo cual no tiene ningún tipo de explicación este terrible lugar se cerrará en los años 80 y para ello harían falta nada menos que 20 años de juicios y enfrentamientos legales si es cierto que quedó abandonado prácticamente sin siquiera recoger mobiliario ropas o enseres todo quedó tal cual tras el traslado o el alta de los últimos 460 pacientes esto fue en 1987 hace relativamente poco yo tenía 7 años tampoco soy tan mayor no y tanto la sociedad como la administración trataron de olvidar el asunto y enterrar todo ese sufrimiento que se había dado entre aquellos muros para que no saliera o por lo menos no se volviera a hablar en absoluto sobre ello claro con esta historia que nos estás contando Ana que desde luego es tremendo raro es que no pase nada raro allí claro que sabemos de lo que ocurre en su interior bueno desde entonces las instalaciones quedaron a merced del vandalismo y de los curiosos ya sabemos lo que pasa con estas cosas rápidamente empezaron a propagarse rumores sobre actividad paranormal si es cierto que dicen que el lugar transmite malas sensaciones lo cual es más lógico todavía si se conocen las atrocidades conocidas allí y recorrer los túneles que conectaban los edificios y por los que trasladaban a los pacientes dicen que es escalofriante muchos se han sentido observados o han recibido empujones inexplicables han visto sombras han escuchado extraños susurros y pasos o han sido testigos de fenomenología poltergeist en la cual pues objetos se mueven sin explicación como si estuvieran siendo utilizados por pacientes invisibles actualmente está en manos privadas y fíjate que se utiliza como atracción de ocio es un lugar encantado para visitar tiene página web que se puede ver perfectísimamente y claro pues ahora sus muros tienen un componente de show bastante importante Timothy Smith hijo del actual propietario y presidente de la asociación paranormal de penthouse afirma que los pacientes de algún modo siguen allí que están anclados al sufrimiento que padecieron en vida esta tesis además está avalada por la short paranormal research society SPRS que parece ser que ha realizado múltiples investigaciones en el lugar Jim Ansbach que es el creador del grupo ha tenido oportunidad de registrar fotografías psicofonías y encuentros personales con entidades que se encuentran allí tienen registradas voces en las que se escucha perfectamente te voy a matar estamos molestos o porque has venido aquí una voz masculina que declara estoy asustado o una voz femenina que pregunta por qué no te vas ¿no? en varios edificios se han visto sombras y la figura también de una niña de pelo largo fíjate que cuando cuando lo inexplicable se junta con la infancia siempre parece que nos da como más ¿no? como más de sensación como que nos impacta más ¿no? y en este caso pues es así pero es que hubo muchos niños que malvivieron allí su infancia ¿no? las puertas del edificio de algunos de ellos se mueven solas ha habido investigadores que han sido arrojados por las escaleras eso tú tienes experiencia pero no lo tengo aquel día fue terrible vamos yo me pongo en su piel y uff si se vive lo que yo viví contigo aquella noche en fin es terrible ¿no? arañazos sin saber de dónde o sin haber estado cerca de paredes o de cualquier elemento capaz de de haberle provocado ese tipo de de heridas etcétera etcétera ¿no? seguramente el asilo penhars todavía dará que hablar sigue bajo investigación de hecho y con la superficie que tiene creo que tienen tiempo más que de sobra para darle vueltas lo que es totalmente innegable es que hablar de este lugar es hablar de barbarie y pone los pelos de punta con independencia del crédito que se le dé a la fenomenología que presenta es decir solamente sabiendo lo que ha pasado allí durante nada menos que casi 70 años 7 décadas cualquier alma que sea mínimamente sensible que no sea un cacho carne evidentemente se conmueve ¿no? con lo cual pues bueno es un sitio desde luego de lo más especial y como vemos pues un caso más de fenomenología paranormal asociada al sufrimiento humano la cuestión es que parece que este patrón se repite continuadamente en otros puntos del mundo y en diferentes años todos anteriores al 70 80 que muchas veces es de la media de cuando estos edificios fueron cerrando y cualquiera empezaría a hacerse preguntas evidentemente parece que como ya anticipábamos al principio parece posible comprobar que existe un claro nexo de unión entre la psique humana y la manifestación paranormal esto es así Ana yo cuanto más tiempo dedico a estas cuestiones y más estudio y tú sabes que me gusta leer todo lo que hay en mis manos y demás más claro tengo que tiene que existir una relación ¿no? y no sólo en cuanto a los pacientes que parecen querer contar lo que allí sucedía las atrocidades que cometían con ellos sino que también se está llegando a plantear y más en Benchart la posibilidad de que determinados rasgos psicológicos favorezcan también la percepción de este tipo de fenomenología paranormal ¿existiría entonces algo como la psiquiatría de los fenómenos paranormales? bueno ese debate es algo que indudablemente está sobre la mesa y que para mí está muy vivo ¿no? realmente hay que afinar mucho a la hora de echar mano de la psiquiatría para explicar posesiones trances mediúmnicos viajes astrales experiencias cercanas a la muerte de hecho tú y yo hemos hablado en alguna ocasión sobre ECM y todavía quedan muchísimas cuestiones por explicar ¿no? hay que tener claros los límites cuando se habla de que personas con ciertas afecciones de corte psiquiátrico son más sensibles al suceso paranormal el escéptico se agarra a conceptos como la psicopatología de la conciencia donde pueden encuadrarse casos de personalidad múltiple o de los trastornos del pensamiento y el lenguaje donde el delirio se hace más comprensible los trastornos del sueño dan teoría de todo tipo para explicar las parálisis del sueño y algunos viajes astrales de hecho esta patología se ha hallado en algunos casos del típico visitante de dormitorio sin embargo es innegable que llega un momento en el cual la ciencia no tiene todas las respuestas es imposible afirmar sin margen de error que todo está en la mente hay numerosos fenómenos que son inexplicables por la psiquiatría o por la neurología también importante como área de estudio relacionada con la percepción sensorial de hecho hace unos días hablábamos tú y yo de que eso de la histeria colectiva para explicarlo todo no nos valía aquí estamos un poco en lo mismo el hecho de que una persona totalmente analfabeta por ejemplo que esté supuestamente poseída por una entidad de cualquier tipo comiencen a hablar conversaciones con sus interlocutores en un lenguaje que era desconocida para ella eso no tiene explicación científica o el caso de que un invidente de nacimiento tras una experiencia cercana a la muerte sea capaz de describir estancias y vestimentas recurriendo a colores que jamás ha podido ver eso tampoco puede explicarlo entonces en vista de esto a mi solo me queda comentar que la psiquiatría puede resultar de gran ayuda y la psicología también para separar el polvo de la paja en este mundo tan complicado de lo paranormal pero desde luego creo que no son infalibles y puede haber determinados tipos de fenómenos que se escapen y de lejos a sus racionales explicaciones o sea era el el psiquiátrico de Penhars fíjate Ana que aquí hemos abierto un melón corto que nos puede llevar bueno nos puede llevar a visitar yo en mi libro manicomio maldito casi tengo 100 manicomios pero que que he dejado he dejado porque eran era indumerable y evidentemente no los pueden meter todos la tarea sería faraónica claro pero es un melón que hemos abierto y que vamos a ver a donde nos lleva Ana muy ilustrativo todo muy muy impactante todo la verdad muy sobrecogedor porque la verdad es que cuando uno habla de estos temas es casi casi marginal ¿verdad? casi que nadie quiere hablar de manicomio ni de enfermedades mentales ni no sé parece que vivimos una sociedad perfecta donde hoy día el estrés la ansiedad la depresión está a la orden del día y quien no lo quiere ver quien no lo quiere ver simplemente es que está ciego porque evidentemente eso está ahí ¿verdad? luego evidentemente lo que nos encontramos pues son otras historias son historias trágicas historias que a mí en muchas ocasiones me recuerda que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor y cuando digo capaz de lo mejor y de lo peor pues evidentemente porque lo estamos viendo es capaz de volcarse a mí me parece bien con un incidente como por ejemplo ha podido ser el terremoto de tristemente de Turquía donde tantas personas han parecido y sin embargo luego son capaces de bueno de crear estos objetos y a partir de ahí a partir de haber creado esos objetos pues olvidarse de la gente que vive adentro que son personas que no nos olvidemos que son personas que son seres humanos que que hay que tratarlo como tal y fíjate que esto no es algo de que se pudiera decir de otro tiempo esto es algo que evidentemente hoy día hoy día mientras que tú y yo hablamos aquí de Penhars de ese manicomio maldito que hoy nos has traído por ejemplo en el Federico Mora están sucediendo estos hechos con lo cual bueno pues tengamos un poquito más de solidaridad conciencia humanidad con estas personas porque desde luego el tema que hoy y del que hoy hemos hablado ha sido tremendo lo ha sido lo ha sido pues Sara muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima que espero que me lleves a otro a otro manicomio que tú sabes que yo pierdo la cabeza por ello pues sin problema porque tengo dos o tres que he tenido que desechar así que cuando tú quieras nos emplazamos para para contarle a los oyentes algún otro caso que esté relacionado sin ningún problema pues compañera muchísimas gracias y como siempre un placer tenerte aquí en Voces del Misterio gracias igualmente experiencias paranormales enigmas históricos conspiraciones leyendas urbanas el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio ¿crees que estás solo? siempre hay alguien al otro lado Voces del Misterio nuestro tercer invitado esta noche es Manuel Zamora que nos va a hablar de un payaso maldito y de objetos malditos en Huelva no se lo pierdan porque es tremendamente inquietante John despierta ¿qué pasa? en la casa de al lado he oído un grito quédate aquí voy a ver John ¿pasa algo? Dios mío estás lleno de sangre métete en casa no es mi sangre métete en casa y llama a una ambulancia rápido ¡vamos! me gustan tus muñecas habéis sobrevivido de algo así uno no sale más débil ¿de qué podéis tener miedo? esta es la última ¿cómo ha llegado hasta aquí? te juro que la tiré con el lío de cosas que ha habido aquí sí, perfecta ven con mami ven con mami ¡vamos! ¡vamos! están pasando cosas que no puedo explicar deberíamos hablar con alguien no creo que se trate de un fantasma a veces los demonios pueden emplear objetos como canales ¿qué puedo hacer? proteger a tu familia ¡vía! ¿quién eres? y esta noche nuestro siguiente invitado es Manuel Zamora Manuel Zamora Fernández que para mí es una de esas gratas sorpresas que me suele sorprender con todo lo que trae y hoy me ha propuesto un tema que a mí particularmente me gusta objetos malditos y objetos malditos además cerca en nuestra tierra en Huelva pues con él y por él vámonos vámonos cogemos este vehículo virtual que en muchas ocasiones es la radio y viajamos a Huelva de la mano de nuestro compañero para que nos diga precisamente el misterio de estos objetos malditos Manuel ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas noches José Manuel pues la verdad es que siempre que hablamos de objetos malditos para mí es un tema fascinante y a día de hoy todavía sigue existiendo una gran cantidad de superstición de historias de leyendas relacionadas con este tipo de objetos muchos de ellos siguen rodeados de tragedia incluso marcado por sucesos extraños y más allá de la creencia de cada uno pocos se atriben a llevar a sus hogares un objeto considerado maldito es posible que en alguna ocasión hayamos sentido como un objeto nos observaba o incluso nos traía mala suerte muchas veces se describe incluso ese verdadero pavor ante cierto tipo de objetos como por ejemplo una antigua muñeca guardada sobre una estantería que parece controlar nuestros movimientos con una mirada fija también podríamos hablar en muchos casos de su gestión o incluso de mecanismos propios de nuestra mente pero es verdad que esos mecanismos de autodefensa muchas veces se podrían relacionar con esa superstición ante algunos objetos sin embargo hay un gran número de relatos relatos auténticos sobre artefactos malditos que han llegado hasta nosotros y que en muchos casos son muy actuales ese es el caso del que os voy a hablar como bien señalaba José Manuel ese objeto de Huelva es la figura de un payaso esto es en Huelva Capital aparece una figura una estatuilla de unos 25 centímetros y está en una tienda en el caparate de una tienda muy próxima a la estación de autobuses en la avenida de Italia justo estaría enfrente de esa estación el payaso llama la atención al observarlo porque da una mala sensación como que nos invade una mala sensación o una mala energía y curiosamente tuve conocimiento de este objeto gracias a los testimonios de vecinos de la zona incluso fui a fotografiarlo y conocer algo más de él también tomé testimonio de varios vecinos que viven en esa zona y también realicé una pequeña investigación sobre cuál era el trasfondo de ese objeto ya que resultaba chocante y verdaderamente difícil de asimilar que un objeto que supuestamente está maldito estuviera también a la vista de todos de cualquier vía andante que puede pasar frente a ese escaparate hice la foto se la envié a nuestro buen amigo Rafael de Alba para ver si nos podía aclarar algo sobre esta figura de payaso y realmente fue todavía más interesante de lo que yo imaginaba porque fíjate José Manuel gracias a Rafael pude comprobar que efectivamente aquella figura era objeto de una maldición él me comentaba que el payaso fue utilizado como reclamo de un negocio del cual eran propietarios tres socios pero que la sociedad no terminó bien y la mujer de uno de esos socios creyó que a su marido lo habían estafado ella en venganza hizo un ritual un llamado brujo para atraer la mala fortuna y también la mala suerte a todo aquel que posea ese payaso haciendo que ningún negocio acabe cuajándole y que incluso en sus en aspectos personales la mala energía acabe haciendo daño a esa persona que lo posee es curioso porque en las fotografías que tomé y tanto esa fotografía como todo lo que también Rafael vio y analizó el muñeco llevaba una serie de avalorios una pulsera de color rosa una medalla de una de las hermandades del rocío y estaba todo alrededor de ese muñeco incluso un sombrero un gran sombrero que cubría parte de la cara del payaso lo que sería de la nariz ojos y cabeza de esa figura este sombrero pues parecía pretender tapar la cara de ese objeto y además también la medalla del rocío le colgaba al mismo objeto junto con esa pulsera de color rosa como intento de contener la mala suerte que podía llevar esta figura también me comentaba que el payaso era utilizado como reclamo de un negocio me decía Rafael y que gracias a ese supuesto reclamo el payaso siempre ha estado expuesto al público también me comentó que para limpiarlo a fondo había que realizar un ritual a base de incienso y aceite litúrgico y que había que llevarlo a un lugar más oculto para que pudieran limpiarlo allí también me hizo un apunte muy interesante sobre objetos que podrían rozar a esta figura que también podrían quedar digamos impregnados de esa mala energía y es que verdaderamente hay muchas leyendas modernas que nos hablan sobre todo gracias a la popularidad que han alcanzado en internet de objetos marditos que están relacionados con payasos pero curiosamente este es el primero que yo realmente he podido observar de primera persona y os puedo decir que al día de hoy esta figura justo en la avenida de Italia pueden verla cualquier viandante y llama la atención por esa mala energía que transmite ¿alguna vez te habías encontrado con algún otro objeto maldito o algún objeto que se dijera que sobre él pesaba alguna maldición Manuel? Pues sí porque curiosamente tuve el caso de una máscara africana que estaba en una pedanía de los palacios y Villafranca en la provincia de Sevilla esta máscara africana suele ser muy apreciada por ese valor artístico y suelen adornar muchas paredes pero en concreto esta tenía un origen bastante diferente a diferencia de la mayoría de máscaras que suelen aparecer en muchos hogares que suelen estar allí por un estilo exótico y una decoración incluso muchas veces se hacen para que tenga un significado artístico y para decorar en este caso la máscara era una máscara real una máscara de las que se utilizan en África e indagando sobre su entorno desde donde procedía junto a los testimonios de la familia que me estuvo hablando sobre los sucesos extraños relacionados con esa máscara africana me me empezó a interesar poder profundizar sobre objetos marditos es curioso porque en el caso de la máscara africana de los palacios el propietario era una persona que está muy relacionada con la compra y la colección de armas blancas de diferentes índoles desde espadas a cuchillos machetes todo eso le viene de una historia que él personalmente ha tenido siempre con todo el mundo bélico ya que fue legionario y gracias a diferentes coleccionistas va aumentando la colección de armas que tiene en su casa curiosamente dentro de esas armas él compra también esta máscara africana que tiene además el origen en ritos de guerra sería una de las de las que se utilizan para la guerra o para hacer ritos o rituales en días o momentos de guerra es verdad que en la misma África las máscaras ya están decayendo no se utilizan como antiguamente muchos ritos pero sigue teniendo un gran valor cultural simbólico y también está muy presente en muchos de los rituales de los mismos de los mismos africanos desde la preparación para la guerra como el caso de esta máscara hasta incluso otras máscaras que se suelen utilizar para efectividades de cosechas y cultivo matrimonio fertilidad e incluso en los entierros claro esta máscara para las personas que verdaderamente creen en esa magia se convierte en una especie de medium entre un mundo y otro y curiosamente también llama mucho a los antepasados que están relacionados con esa comunidad por eso la máscara no es cualquier cosa y mucho menos en el mundo en el mundo de la magia africana y el fabricante de máscara suele ser una persona que tiene una habilidad y un conocimiento espiritual además de la habilidad técnica eso hace que las formas que representan pues suelan ser muy interesantes a la hora de ver también cuál es la relación o el poder mágico que pueda absorber esta máscara no es una simple máscara sino podríamos decir que es como un espíritu que está relacionado con ella cuando analicé este caso las personas nos decían que mientras que estaba ante la presencia de esa máscara se sentían continuamente observadas cuando la tuvo en una vitrina junto a armas que venían relacionadas con Sierra Leona y curiosamente la tuvo a partir del año 96 tras una de las guerras bastante cruentas que hubo en Sierra Leona la máscara estaba también relacionada con esas armas y cuando la recibe él la pone junto a las mismas armas mientras está en esa vitrina todas las personas que pasan se sienten observadas e incluso pueden llegar a sentirse amenazadas por la máscara esto al principio no le da más importancia sobre la estética como que si fuera esta máscara algo feo o algo que no que no está dentro de de los canones de belleza occidentales pero cuando la dejan por la noche empiezan a escuchar como cimoteos como pequeños gritos que alarman a la familia y también empiezan a tener tenía un negocio este señor el negocio empieza a ir mal tiene que trasladarla a una casa que está en una de las pedanías de los palacios de Villafranca allí en esa casa ya no la ven pero siguen sintiendo que la presencia de la máscara está haciendo daño o lo está haciendo como daño y ya empiezan a obsesionarse con esa idea hasta el punto que ven el importador de la máscara el importador venía de una importación desde Marruecos y desde Marruecos había venido desde Sierra Leona empiezan a atar cabos y empiezan a comprender que la máscara en concreto era una de las de las máscaras que se utilizaban en rituales de guerra como parte de los conjuros para nuevos para nuevos ritos ante una batalla o ante algún tipo de rito de guerrero eso le marca profundamente e intentan deshacerse de esa máscara hasta que consiguen hacer hacer que un comprador de Madrid otro coleccionista de máscara africana la compre hasta el día de hoy el hombre estaba sigue todavía bastante impresionado con ella ya que además también hubo diferentes accidentes que tuvo la familia alrededor de esta máscara y desde luego los sonidos de gimoteo los sonidos en los cuales encontraban un malestar todavía sigue resonando en su oído hasta el punto de que bueno quieren hablar de esta máscara pero no quieren hablar del tiempo que pasaron junto a ella porque todavía le da miedo hablar de este objeto objetos malditos que además tú crees en ellos Manuel esto pasa un poco como lo de las meigas a ver las aislas yo creo que pueden existir objetos que de alguna manera se han ido impregnando de malas energías recuerdo otro caso que tuve sobre dos estatuillas dos estatuillas estas estatuillas venían de México de México de las dos representaban una pareja ambas vestidas con trajes tradicionales una era una estatuilla que representaba a un hombre y otra una mujer la estatuilla masculina iba vestida de mariachi y otra femenina que representaba a una joven pues bueno que estaba escuchando la serenata y la estudié a fondo porque estas dos estatuillas el propietario decía que durante la noche bailaba y era curioso que bueno bailaba al son supuestamente de bueno lo que estaban representando de mariachi cantando a su amada la estuve estudiando a fondo y comprobé que existía una tradición ceramista en México de arcilla de barro rojo y que estas estaban elaboradas en el propio México estas estatuillas en el año 1960 lo insólito era que la la estatuilla masculina yo mismo la vi dar huertas sola lo hacía además de repente a cualquier hora del día no solamente por la noche como muchas veces parece manifestarse y incluso sin que ningún miembro lo hubiese tocado ni hubiese estado preparado para verla pues bailaba también en fin parece que traía también mala fortuna o traía malas energías al hogar y tuve la oportunidad de estudiar este objeto porque estuvo en un piso de Sevilla Capital lo tuve durante varios días y pude comprobar que bueno si es verdad que cambiaba de posición o sea giraba sobre sí misma la estatuilla masculina la estatuilla femenina en ningún momento se movió y que curiosamente cuando le puse en un cristal un poco de harina alrededor para ver cómo eran los movimientos que describía y en ningún momento mientras fue observada bailó la puse sobre una madera puesto que bueno a lo mejor el cristal ya que estaba en una estantería de madera sobre el cristal a lo mejor no se movía igual la puse sobre una estantería de madera también le puse harina alrededor y tampoco se movió entre que estuvo siendo observada y fotografiada y curiosamente cuando fueron apartadas y se volvieron a poner en una estantería sin observación volvieron a moverse en una habitación que en ese momento estaba cerrada y nadie entraba con lo cual es un objeto que me dejó bastante bastante impresionado y hasta incluso estuve leyendo sobre historias historias mexicanas de amor de arte cerámico y incluso encontré una de una especie de poema era el poeta y la amada inmóvil era un relato donde un escritor mexicano nos hablaba de un sorterón que se dedicaba a sus libros pero que realmente no se había enamorado nunca hasta que encuentra una mujer que se enamora y ella le advierte que no era una mujer de un solo día a lo que responde que ¿para cuántos años entonces? y ella dijo para toda la vida a lo cual cuando pasaron 11 años ella murió y al final de este poema nos cuenta como el amante el hombre locamente se estaba enamorado de una muerta se volvió loco porque seguía enamorado a pesar de que su amada ya no estaba entre los vivos esto que era una leyenda que recogí en ese momento lo quise extrapolar también a estas estatuillas mexicanas como si de alguna manera quisieran representar eso también vi que en la base estaban ovaladas las estatuillas digo a lo mejor no es que sea un objeto maldito sino que están preparadas para cumplir de alguna manera esa parte de de un relato o de alguna historia y precisamente esté preparado la muñeca masculina para bailar frente a una una parte inmóvil de la otra figura femenina aún así esta obra que se llama la amada inmóvil pues me sirvió también para documentarme un poco sobre esos relatos mexicanos y la estatuilla todavía al día de hoy me deja con la duda de si efectivamente se movía o no y si efectivamente estaba haciendo algún tipo de de maldición sobre ella porque yo si la vi moverse pero mientras fue observada y estudiada jamás se movió eso a mí me recuerda un poco por ejemplo la historia de de el maniquí famoso ¿verdad? que está en México y que muchos dicen que también está maldito a la Pascualita sí efectivamente es curioso porque Pascualita también dicen lo mismo de de ella y y bueno en cualquiera de los casos cuando uno se encuentra con esto ¿cómo conjura en un momento dado ese ese mal que te puede hacer ese objeto Manuel? pues hay rituales muchos de ellos que están muy equivocados por ejemplo en el primer caso del payaso de Huelva me advirtió Rafael de Alba que se intentaba bloquear ese mal o esa parte ritual esa mala energía se intentaba bloquear utilizando objetos que supuestamente estaban vinculados a la fe católica como por ejemplo la medalla del rocío y de esa manera intentar que algo bueno bloquee algo malo pero no funcionaba Rafael me dijo que aún así seguía todavía emitiendo esa mala energía porque lo que le sucedía al objeto pues no era religioso era un llamado brujo que había se había utilizado como una persona con cierta maldad eso hace que necesite un ritual muy específico Rafael por ejemplo me señalaba que aceite litúrgico mezclado con incienso para hacer una limpieza sobre este objeto y también los objetos que rodeaban al payaso en sí nos da una idea que era un ritual único para ese objeto en el caso de la máscara africana cuando termina en Madrid este hombre el señor de los palacios me indica que el coleccionista de máscaras africanas porque este otro hombre de Madrid que las compra y las colecciona le tiene también una especie de ritual africano para que en la habitación donde están las máscaras no se muevan o puedan provocar daño a la persona que lo posee en este caso a él mismo y también es un digamos un ritual que estaba preparado según decía este señor por un mago africano que se dedicaba precisamente a calmar los espíritus y en el caso último en el caso de los muñecos pues no realmente no puedo decir que estuvieran malditos más allá de lo que la misma familia sentía pero también es cierto que nos deja la duda de si necesitaría algún tipo de ritual y siempre el ritual que le sirve a un objeto maldito parece que es único para ese objeto y poco tiene que ver con el ritual de otros incluso cuando se intenta aplicar el mismo ritual de un objeto maldito a otro parece que se queda como contaminado o que no termina de quitar ese mal que provoca así que en este caso siempre lo recomendable sería que cuando creamos que tenemos un objeto maldito pues seamos capaces de de dar con el ritual y llevarlo a una persona de confianza no a cualquier persona una persona de confianza que sea capaz de tener un ritual para ese objeto y que sea capaz también de sentir qué es lo que causó que el objeto en sí esté maldito porque el objeto por sí mismo no es maldito sino la persona que lo vuelve maldito tiene supuestamente un poder y ese poder es el que hay que anular entonces dependiendo de cuál haya sido el tipo de ritual que se haya hecho hacia ese objeto hará falta también conocer el fin de ese ritual para poder combatirlo y tener un ritual o una parte que termine por desbloquear o quitar ese maldito de hecho incluso se recomienda que en el caso de los objetos malditos muchos de ellos que han perdido han perdido el rastro no sabemos a quién corresponde que podemos encontrar en anticuario cuando se compren antes de introducirlo en casa se le haga algún tipo de limpieza limpieza puede ser con aceite puede ser también con sal para que cuando quede libre el objeto no interfiera digamos con la vida de la persona que lo ha comprado y es muy curioso porque se apuntan a dos formas que puede hacer que un objeto maldito pueda hacer que un nuevo comprador se quede también infectado por este objeto una de ellas es que la persona que haya vendido ese objeto se haya quedado arruinada y sin querer sin querer haya plasmado sobre el objeto su frustración y su pena por tener que deshacerse forzadamente de ese objeto por lo cual tendría una impregnación que aunque no era una impregnación herida por la persona que la ha desprendido el objeto la ha recibido y la provoca y por el otro lado tendríamos objetos que efectivamente se ha aborcado sobre ella algún tipo de maldición y en este caso puede hacer daño a cualquiera que lo posea pues objetos malditos objetos malditos que era el tema que había y que ha elegido hoy nuestro compañero Manuel Zamora para ilustrarnos de una forma tan gráfica tan sugerente tan inquietante y que de alguna manera bueno pues cualquiera cualquiera subrayo cualquiera puede ser precisamente víctima de ellos compañero Manuel muchísimas gracias como siempre magnífica la investigación magnífico el tema y te espero en una próxima ocasión por supuesto aquí en tu casa en Voces del Misterio gracias compañero Abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido Voces del Misterio tu voz es una de mis historias favoritas si hay una película que conmovió a los espectadores de medio mundo esa fue sin duda El Exorcista narraba la historia de una niña Regan Magnell interpretada magistralmente recordarán por Linda Blair que era poseída por un violentísimo demonio la película fue dirigida por William Fred King y tenía un guión de William Peter Blatty merced a una novela publicada en 1971 y que fue un auténtico bestseller de ventas según el propio Blatty se basaba en un hecho real ocurrido en 1949 según informaciones del prestigioso diario The Washington Post y que le sucedió a un niño de 14 años que tuvo diferentes problemas y le practicaron un ritual de exorcismo para expulsar a un demonio que lo atenazaba buscando en los archivos del diario estadounidense aparece una información del 20 de agosto de 1949 en la que se informa del exorcismo al que se sometió a un niño al que concluyó expulsando al demonio que lo poseía decía así en lo que quizás sea una de las experiencias más destacadas en su tipo en la historia religiosa reciente un joven de 14 años de Mount Rainer ha sido liberado de la posesión del demonio por un sacerdote informaron fuentes católicas ayer el artículo el artículo además detallaba sólo después de entre 20 y 30 intervenciones del antiguo rito del exorcismo aquí en San Luis el demonio fue finalmente expulsado del cuerpo del joven se informó eso según el redactor Bill Willingre en todas las etapas excepto en las últimas tres el adolescente estalló en un ataque de alaridos insultos y gritos de frases en idioma latino que él no conocía pues era latín cuando el sacerdote alcanzó el punto culmen del ritual al decir en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo yo te expulso al demonio de ti y en ese momento el niño quedó liberado como es evidente se protegió la identidad de aquel chico poniéndole el nombre ficticio de Roland Due pero la historia es real aunque la película se adorne con todo tipo de efectos que obviamente imprimen terror aunque el héroe de aquella película fuera el sacerdote la verdad es que el hecho de estar poseído debe ser ya lo suficientemente inquietante como para pensar que la experiencia fue terrible además en la casa se escuchaban ruidos extraños voces de nadie llantos gritos la típica fenomenología que se produce en las casas encantadas se ha sabido que el niño se llamaba Roby Menheim y el diario informaba que el niño fue llevado primero a un hospital al hospital universitario de Georgetown y luego al de San Luis ambos regidos por la orden de los jesuitas finalmente ambos hospitales según informó el sacerdote a cargo de la intervención afirmaron que no eran capaces de curar al niño por medios naturales y desviaron la nota al arzobispado el exorcismo se efectuó por un sacerdote jesuita de alrededor de 50 años quien se abocó a la tarea mediante plegarias y sigo traduciendo el artículo del Washington Post en el que se dice en una muestra de su total devoción por su misión el sacerdote personalmente fue testigo de distintas manifestaciones del joven mientras dormía y se quedó casi a vivir en la casa afectada para evaluar todo lo que allí dentro pasaba durante el tiempo que estuvo el sacerdote el niño sostenía conversaciones en latín y mostró un lado muy irritable que no solía mostrar en su vida real el titular del periódico de la época no podía ser más explícito un sacerdote libra a un joven de las garras del demonio y William Bowen el sacerdote explicó a Blatty que ellos otro cura y él mantuvieron un recuento al minuto cada día de todos los sucesos que pasaban en aquel lugar Thomas Allen escritor e historiador decía me pasé meses llamando a diversos padres jesuitas preguntándoles si conocían al padre Walter Halloran del que se decía que había presenciado el exorcismo y que lo había mencionado en una entrevista en un diario local de Nebraska finalmente lo encontré curiosamente era la noche de todos los santos Halloran era un rebelde decía que al padre Bowen que realizó el ritual le hubiera gustado que la gente supiera de aquel exorcismo así que mandó una copia al diario y hubo un tercer sacerdote el padre Raymond Bichock el niño como indicaba anteriormente se llamaba Robbie Robbie Mannheim y tuvo una serie de experiencias tras jugar a una ouija con su tía ese pudo ser el momento en el que se quedó infestado el niño en plena posesión llegó a decir al sacerdote en latín cura de Cristo sabes que soy el demonio ¿por qué me molestas? finalmente el arzobispo de San Luis autorizó el exorcismo siendo el padre Bowen el exorcista Bichock escribía en su diario la imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo del niño en cuanto repetimos el padre Piscini pidiéndole al espíritu también que se identificara y que nos dijera su nombre el diablo apareció en rojo sus brazos se erguían sobre la cabeza y parecía estar palmeada dándole una terrible y horrible apariencia de murciélago en referencia a sus brazos en una conversación con el niño ese dijo ser el diablo y dijo yo siempre estoy dentro de él y el cura exorcizó te obligo a ti Satán y a todos los espíritus diabólicos a que abandones este cuerpo en el nombre de Dios ahora antes de practicar un exorcismo obviamente hay toda una serie de pruebas médicas que deben descartar el trastorno psiquiátrico que siempre está muy presente en los exorcismos si todo coincide con las reglas que se rigen para practicar el ritual se pasa a probar y en este caso a localizar al cura al sacerdote que debe de llevar esa tarea y que es el sacerdote oficial designado para hacer el exorcismo de esa forma se autorizó a un padre jesuita a realizarlo terminando con aquella posesión demoníaca la película fue todo un éxito tanto que para su 50 aniversario se grabó una nueva película una secuela que se estrenará precisamente y que estará dirigida por David Gordon Green director de Halloween esperando convertirse sin duda en una película de culto clásica del género de terror como fue esta que dio cabecera que dio pie que dio paso a toda una trilogía el exorcista y su verdadera historia que es el hecho que hoy les he querido contar el ser humano está sujeto a vivir fenómenos inexplicables que van más allá de su comprensión más allá de su capacidad racional en unos casos trata de buscar explicaciones sin hallarlas y en otras sólo admite el desconocimiento que tiene sobre una determinada materia una de ellas es la de aquellas personas que a temprana edad dicen haber vivido otras vidas dentro del cristianismo el fenómeno de la reencarnación no es contemplado pues se cree en la resurrección de los cuerpos bajo otra forma de existencia no obstante nadie ha dicho que esa forma de existencia diferente pueda tratarse realmente de vivir nuevamente aunque puede ser un planteamiento equivocado si es cierto que hoy día es contemplado por muchos pensadores estudiosos y científicos ante ejemplos demoledores en nuestro mundo se ha producido una gran cantidad de ejemplos de personas que tienen recuerdos de otras vidas y que han dado detalles imposibles de conocer si no se trata de la persona que realmente vivió nos encontramos con el caso por ejemplo de Ayan Hagerdon un niño de solo 6 años de edad que afirmó que era un policía que murió en acto de servicio mientras trataba de detener a unos atracadores en una tienda se da la circunstancia que el policía era su abuelo y parecía estar viviendo dentro del niño que daba detalles muy precisos y por supuesto desconocidos por él sobre su abuelo su trabajo policial y demás a un familiar le dijo en cierta ocasión cuando eras pequeña y era tu padre tú hacías muchos desastres y nunca te pegué Cameron McAulay también de 6 años de edad que le gustaba mucho dibujar y en una ocasión pintó una casa similar a la que se encontraba en la bahía cuando fue consultado por sus padres le dijo que era donde vivía antes en su otra vida y que allí vivía con su otra madre el chico no paraba de hablar de cómo era su otra vida en su hogar en la bahía y cómo contaba anécdotas y curiosidades y dijo además cómo se llamaba su padre Shane Robertson la familia decidió investigar todo lo que decía aquel niño y fueron al lugar indicado junto a él entró en la casa y sintió mucha pena pues su otra madre falleció hacía años dio más detalles y la sorpresa de su nueva familia iba en aumento por los datos exactos y precisos que facilitó a la familia de Cameron que no tenían ninguna duda de la realidad de la reencarnación de su hijo uno de los casos más documentados de reencarnación es el caso de James Leninger que dijo ser la reencarnación de un piloto de la segunda guerra mundial desde su infancia mostró una llamativa curiosidad casi a excepción por los aviones cuando pasó el tiempo las pesadillas lo atormentaban decía en sueños avión en llamas no logró salir y fue cuando dijo que era un piloto muerto en Ibojima junto a su amigo Jack Larson investigando el caso se descubrió que Jack Larson existió realmente y que sirvió en un escuadrón en Ibojima y que además tenía un compañero que era James Leninger aquello resultaba increíble era un dato que no podía saber de ninguna de las formas allí murió el piloto que se llamaba también James M. Houston y que posiblemente se trataba del piloto reencarnado al que conocían por el primer nombre todo quedó documentado además en un libro llamado El alma que sobrevive la reencarnación en la segunda guerra mundial de un piloto otro caso impresionante es el de Luca un chico de Cincinnati en los Estados Unidos que decía haber vivido otra vida en la ciudad de Chicago afirmó que era una mujer que murió en un incendio y que antes se llamaba Pam investigando se llegó a un edificio en el que el niño indicaba que vivía y que informaron que allí hubo un incendio y que falleció una mujer llamada Pamela Nassif Aldanaf que comenzó a dar muestras de una vida anterior mostrando gustos diarios extraños dijo que echaba de menos fumar y beber whisky y eso a muy temprana edad además dijo tener un hijo manco y mudo que falleció víctima de un disparo sus padres localizaron precisamente a personas que habían conocido a alguien que correspondía con esa identidad y que encajaba milimétricamente a lo que Nassif había descrito o Rupert Chulz que comenzó a tener visiones tras montar un negocio de lavandería le venían a la cabeza recuerdos de una vida pasada en la que otra persona fundó un negocio de madera cuando entró en quiebra y que hizo que esta persona tomara la fatal decisión de suicidarse Rupert tenía aquellas visiones de una forma constante y comenzó a investigar llegando a una persona llamada Helmut Kohler que se suicidó en 1887 tras quedarse sin un céntimo y quebrar su empresa maderera el caso más espectacular lo pone Shakhtar un joven que comenzó a comportarse de forma rara decía que se llamaba Mumna y que tenía otra casa mostraba una cicatriz en el cuello y una marca que se consideraba de nacimiento y dijo que fue degollado hacía meses la investigación derivó en el caso del joven y que meses atrás había secuestrado y degollado por sus raptores Shakhtar fue llevado a la casa de Mumna y allí reconoció sus objetos personales y a las personas que había conocido en vida que también eran sus padres historias de reencarnación historias del siglo XX y XXI historias personales historias imposibles para algunos pero que ponen de manifiesto que todo es posible cuando se desconoce aún tanto sobre la propia vida humana y lo que hay más allá del umbral de la muerte no me diga que se trata de una coincidencia no no es una coincidencia ¿le conozco? me llamo Raymond Price ¿me estás siguiendo? se trata de Anna señor Rivers he estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado ¿de qué otro lado? Jonathan su esposa ha muerto tengo pruebas señor Rivers ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte oiga señor Rivers mi hijo murió a los 12 años tuve inclinaciones suicidas hasta no se me acerque ¿entendido? hasta que alguien alguien viene a decirme lo que yo le he dicho que mi hijo mi hijo muerto estableció contacto y era cierto señor Rivers era verdad lo hizo desde el más allá y era feliz feliz por favor espere dijo que estaba en paz y eso cambió mi vida y nuestro último tema créanme que es complejo y créanme que ha supuesto una investigación amplia que estamos desarrollando y que tiene que ver con un embalse el embalse del salto hasta ahí nuestro testigo aquí que fue porque bueno pensó que era una buena idea ir al embalse y ver cómo estaba aquello y demás con su móvil algo que puede ser muy normal en estos días pues quiso inmortalizar ese momento y realizar una grabación en esa grabación estando ella sola es cuando se comienzan a filtrar sonidos extraños ella no sabía qué hacer con la grabación y cuando vio el programa en este caso en 7 Televisión Andalucía Paranormal pensó que podría ser una buena idea enviar la misma grabación y compartir precisamente lo que ella había vivido para que tratáramos de dar alguna explicación ella allí estaba sola pero decía tener la sensación de que alguien la miraba y tuvo miedo miedo hasta llegar al coche y tener que cruzar por todo el entorno no fuera a ser que le pasara algo ella comentaba que es una presa donde se han registrado muerte donde en las barandillas hay flores en diferentes lugares y donde hay y tiene una extraña sensación pero dejemos que sea la propia Paki la que nos comente precisamente qué es lo que ella vive y cómo realiza esa grabación objeto hoy de esta última parte del programa hola buenas tardes me llamo Paqui Castro esa tarde fui a llevar a mi a Pedrabal y me fui a tomar un café pero digo voy a ir a la presa digo he hecho un paseo y veo el agua y me da un poquito el sol crucé la presa con el coche aparqué pase todo el puente todo lo caer la presa al puente echando foto y eso porque lo vi que estábamos sucio había como había llovido había mucho mucho fango le amo más había mucho y ya al volver para atrás a ir por el coche ya al final de lo caer la presa pues digo voy a grabar un vídeo mejor grabar el vídeo y parear minuto y lo puse para escucharlo y al escucharlo oí como como quejarse y dijo qué cosa más rara si yo no me estoy quejando y aquí no hay nadie entonces lo volví a escuchar y oí algo raro y ya vi que estaba empezando anoche 6 y me asusté y aligeré aligeré me metí en el coche y ya lo escuché y oí lo que le he puesto hay gente que escucha eso hay otra gente que no lo escucha es que no se lo cae yo allí no vi a nadie desde luego nadie nadie estaba yo sola cogí y me fui cogí el coche y me fui de allí y vamos a escuchar esa grabación vamos a escuchar la grabación íntegra y vamos a detenernos para saber para ver qué es lo que dice qué es lo que dice vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar La primera psicofonía Parece decir algo así Como Morirse ahí Evidentemente Todo está sujeto a interpretaciones Y es acústicamente Lo que parece decir La siguiente simplemente es como un tejido Como un lamento Que se escucha en muy segundo plano La siguiente psicofonía Dice He llorado mucho No ha pasado Va a pasar Todo eso en un susurro Pero pongan atención porque es realmente Impresionante 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 El último tramo psicofónico Aunque en medio Hay sonidos que no se han logrado Descifrar Como un murmullo, como un rumor Simplemente Dice algo así como muchos dolores Muchos Sí Vamos a escucharlo Y evidentemente Detrás del COD En todo caso Hay una investigación Una investigación Que nos lleva a conocer Que en este lugar Más allá de los rumores que hay De personas que se han quitado la vida Arrojándose al embalse desde allí Lo que sí tenemos constatada Es la muerte de un señor Que apareció muerto allí Con nueve puñaladas Y que es un crimen Que destacó en la prensa De aquellos años Y que también De alguna forma Podría ser Ni más ni menos Que la manifestación De esos hechos Que ocurrieron allí Salvador Marín Que se llamaba Y que se encontró su cuerpo El 3 de noviembre de 1998 Y que es posible Que esto simplemente sea El vestigio energético Como dicen Los parapsicólogos De esa persona O simplemente De otras muchas Que sufrieron Y que vieron como allí Se agotaba su vida Un caso Un caso Que les garantizo Va a tener más recorrido Y que sin duda alguna Les va a resultar Espectacular Experiencias paranormales Enigmas históricos Conspiraciones Leyendas urbanas El mito de los ovnis Y muchos otros misterios Que perduran Con el paso del tiempo Forman parte De las voces Del misterio ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien Al otro lado Voces Del misterio Conoces el miedo Lo desconocido Te has asomado alguna vez A las puertas del más allá El programa que lleva reunidos Más de 100.000 oyentes El programa Que te va a hacer creer Vas a creer Con José Manuel García Bautista Y hasta aquí Nuestro programa de hoy De voces del misterio Espero Que les haya gustado El contenido Y que les haya sorprendido Recuerden que tienen con nosotros Una cita La próxima semana A la misma hora En esta casa Sevilla Fútbol Club Radio La 91.6 De su dial Y también A través de internet Y que tienen Un correo electrónico Voces del misterio Arroba Gmail.com Para hacernos llegar Todas sus recomendaciones Observaciones Y peticiones Nosotros Nos encontramos En una semana Hasta entonces Sean felices Y que nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!